Bienvenidos, bienvenidas. Juntos Juntas es una herramienta informática desarrollada por la CNT con la asesoría técnica de la cooperación alemana GIZ a través de su programa Combo Mujer. Esta aplicación está dirigida principalmente a mujeres que sufren de violencia de género y a toda persona que pudiera detectar en su entorno una posible situación de violencia. Les invitamos a conocer más acerca de esta aplicación. Este es el menú principal en donde tenemos las siguientes opciones. En acerca de Juntos Juntas aquí se encuentra la descripción de la aplicación. En Test de violencia hay dos test para conocer si sufro de violencia o si soy violento como medida preventiva. Cabe indicar que no es un diagnóstico psicológico. ¿En qué puedo hacer? Contiene sugerencias para mujeres afectadas, sugerencias para amigos o amigas o familiares y para hombres que pueden ser violentos. En Buscapoyo están los números y organismos que pueden brindar ayuda en estos casos. Estas opciones tienen marcación rápida. En Mensajes y Testimonios hay dos testimonios de mujeres víctimas de violencia. Por último tenemos la opción Contactos de Emergencia que te permite ingresar hasta tres contactos de personas de confianza para que puedan ayudar en caso de que necesiten ayuda inmediata. Se colocó la opción de mensajes predeterminados o personalizados. Adicionalmente, en la parte inferior del menú hay las opciones de Mercado Rápido al 9-11 y el envío de mensajes de ayuda preconfigurado en la opción Contacto de Emergencia. Esta aplicación está disponible en Google Play y en App Store. También pueden ingresar a nuestro sitio web de la CNT para poderla descargar. Juntos, juntas, somos responsables para prevenir la violencia contra las mujeres.